El quinto episodio de The Last of Us me ha dejado trastocado. Por un lado tenemos una escena inicial, súper dura, en la que vemos la locura que se ha desatado en Kansas City, días antes de que nuestros protagonistas lleguen a la ciudad. Una escena violenta donde se ve la masacre, con imágenes que aunque pasen muy rápido se quedan en la retina. Y tanto que se quedan. El episodio ya te deja con la idea de que estos revolucionarios son muy peligrosos. Y sobre todo, que su jefa no tiene ningún tipo de escrúpulos y hará lo que sea por encontrar a Henry. Lo que más duele del episodio es cómo introducen a esta pequeña familia de Sam y Henry, los dos hermanos. Y cómo acabas teniendo cariño por ambos personajes para que después te den un final, justo en la conclusión de los últimos minutos, que te deja traumatizado. Tanto al espectador como a los protagonistas. Esto simplemente muestra que la serie no va a tener ningún miedo en contarte los terrores que pasan en este mundo. Y cómo todo puede cambiar en cuestión de segundos. En cuanto a diferencias con el juego, la verdad es que es bastante parecido. También se cruzan estos dos hermanos con nuestros protagonistas y acaban teniendo el mismo final. Pero, aunque yo ya he jugado al juego, verlo en imagen real y de esta manera que lo han contado, me ha jodido, la verdad. Los guionistas son unos cabrones. Las cosas como son. Y para que empatices más con el niño, aquí te lo presentan como que es sordo. Y te cuentan su pasado para que comprendas todo lo que se ha hecho es porque el niño tenía leucemia. De esta manera se profundiza más en la parte humana de estos dos personajes para que ese final sea aún más desgarrador. Además, toda la conexión de Ellie con Sam y cómo ella intenta curarlo. Esto hace que genere un final mucho más redondo y que como espectadores nos duela más esa pérdida con ese vínculo. Pero no solo este final amargo es lo mejor de este episodio. El capítulo entero derrocha tensión por todas partes. Desde el momento en el que los cuatro personajes se encuentran hasta cuando están intentando salir de Kansas. Lo bueno de esta serie es cómo nos muestran este mundo tan cruel a través de personajes que ya conocemos en el juego pero que aquí expanden más el canon. Y me parece genial ver cosas aquí que en el juego solo puedes imaginar, como el comportamiento de la gente por esas zonas y que aquí toman forma, consistencia y cara. Cuando todo ha sido coser y cantar para salir de Kansas nos muestran el primer peligro, que es un viejo disparando desde una torre. Para que después de esto se convierta todo en una escena enorme, repleta de infectados, rodada de manera espectacular y con mucha, muchísima acción y horror. Toda la parte del viejo disparando es una réplica de las mecánicas que puedes hacer en el juego. Agacharse detrás de un obstáculo, esperar a que el francotirador recargue y ir por detrás en sigilo para sorprenderte. Después de esto, del suelo emerge el mal que hasta ahora no habíamos visto en toda su totalidad. Y además rodado de una manera que la cámara imita estar dentro de un videojuego o incluso lo supera. Porque seamos sinceros, está rodado de tal manera que como te pase eso jugando a un juego, te tiras y te escondes debajo de la cama. Y bueno, qué decir del monstruo enorme que vemos salir del agujero, el típico final boss de un videojuego al que tienes que enfrentarte como te coja estás muerto. Aquí nos lo muestran como colofón final de una secuencia brutal y es una locura lo bien hecho que está. Te dejo por aquí la review del episodio anterior, no te olvides suscribirte si aún no lo has hecho.